¿Tú sabes quiénes son las Believers? ¿Believer o no? ¿Believer o no? Believer o no, Justin Bieber tiene Believers. Las Believers son estas fanáticas que haga lo que haga su héroe, está bien hecho. Ahora están indignadas por su detención. La noticia fue objeto de burlas también en Internet, porque bueno, aquellos que no le tienen tanto aprecio al cantante, solo han hecho todo tipo de burlas sobre esto que le ocurrió. Así es, bueno, en la era de las redes sociales no se salva absolutamente nadie. Sin dudas para Estados Unidos fue la gran noticia del día y en el resto del mundo se ha publicado el arresto de Justin Bieber en todos los medios. Eso implica que mucha gente se acercó hasta Miami para reclamar por el artista y otros, como decíamos, usaron las redes sociales para dar su opinión. Prensa de todo el país y fanáticos se esperaron durante horas frente a la prisión de TJK en Miami, mientras Justin Bieber estaba detenido. Además de apoyo al cantante, varios tuvieron consejos para él. Es un muchacho joven, ¿verdad? Necesita ayuda. Él no sabe en esas condiciones, cuando tú tienes 19 años, tú no puedes saber estando en esas condiciones drogado y borracho, con tanto dinero como lo tiene él. Es una persona que se sale fuera de la cabeza. Es un muchacho que tiene 60 millones mínimo en una cuenta personal. Es un mistake y él tiene que seguir y divertir la vida. Con el dinero que tiene el chambaquito ese, qué mano se le va a ir. Ese puede hacer lo que quiera aquí en South Beach. South Beach en Miami es su playground, estoy maldito. En las redes sociales, Justin Bieber detenido y Free Justin Bieber son trending topics. Algunas fanáticas se conmovieron con los hechos. Muchos otros tomaron a risa lo ocurrido. El muchacho obviamente tiene problemas. Siento por él, siendo un padre, uno nunca quiere ver a un hijo, pero bueno, las decisiones que va a tener que pagarla. No estaba correcto, ninguna persona debe estar tomando y después manejando, pero bueno, es una persona como otra cualquiera que comete fallos en la vida. Hoy es un día muy fuerte a nivel noticioso, tanto localmente como a nivel nacional, a nivel internacional. Pero la noticia que ha copado la primera plana de todos los medios del mundo, desde la CNN hasta el país de España, pasando por medios rusos, alemanes, latinoamericanos y hasta asiáticos, ha sido este fenómeno de Justin Bieber que seguramente va a dar mucho de qué hablar en los próximos días. Yo soy Juan Manuel, tienen más información. Gracias. Gracias. Gracias.